Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio de interés docente en la plataforma multimedia LT39 y hoy vamos a hacer referencia a la inscripción para actualización de listados de orden de mérito y para la inscripción para un concurso ordinario correspondiente a nivel inicial primario y sus modalidades y primero vamos a conceptualizar qué son los listados de orden de mérito y son aquellas herramientas que permiten realizar la adjudicación de todos los cargos docentes de ingreso hasta director de cuarta categoría y también realizar los pases y traslados de estos cargos a los que hicimos referencia. ¿Qué requisitos se debe tener entonces para poder ingresar a estos listados de orden de mérito? Debemos tener un título de competencia docente, habernos adjudicado un título de competencia docente que haya sido registrado, como siempre decimos, primeramente en la Dirección de Recursos Humanos, luego en el SAGE y luego en el CIEB. Bien, también debemos considerar previamente, antes de hablar de la inscripción para los listados de orden de mérito, vamos a hacer referencia a la inscripción para los listados complementarios y para este punto vamos a tomar como referencia la circular 1 barra 22 de jurado de concurso emitida recientemente, la cual establece que todo aquel agente que se ha adjudicado un título y que lo haya registrado por Recursos Humanos, SAGE y CIEB, va a tener entonces la posibilidad de poder inscribirse en los listados complementarios. ¿Para qué? Para poder participar en todos aquellos concursos extraordinarios para la cobertura de cargos interinos y suplentes. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ingresar a SAGE a través del DNI, usuario y contraseña, va a ir a la pestaña de lista complementaria, opción inscripción. Allí entonces se va a poder inscribir en este listado complementario. ¿Quién entonces lo va a poder hacer? Lo va a poder hacer durante qué tiempo, durante todo el año, con excepción de aquellos periodos en que este listado es actualizado. ¿Cuándo? En febrero y en agosto, tal como está pautado en el reglamento de concursos en el artículo 101. Aquel docente que ya se inscribió en este listado complementario no tiene que volver a hacerlo, ya está inscripto. Precisamente cuando se producen estos periodos de actualización, automáticamente es evaluado. Así que no tiene que volver a realizarlo. Ahora sí, pasamos a la inscripción precisamente para la actualización de los listados de orden de mérito y para la participación en concursos ordinarios. En este caso, y ya lo hemos hablado con antelación, esta inscripción se da periódicamente y es definida por el Consejo General de Educación a través de una emisión de una resolución. Esta va a establecer este periodo de inscripción que estimativamente se realiza durante 20 días, en donde determina el plazo de lo que se va a evaluar, es decir, todos los campos evaluables de la carrera docente en cuanto a antigüedad, jerarquía, zona, concepto y antecedentes de formación docente y continua. Se va a realizar vía online a través del CIED, que es el Sistema Informático de Evaluación Docente. De qué manera va a proceder, bueno, obviamente ingresa al CIED como su usuario y contraseña, se va a inscribir en tres departamentos, va a inscribirse también en todos los cargos del escalafón docente, va a cargar todos los antecedentes de formación docente y continua y seguidamente va a guardar y va a imprimir la constancia de inscripción que se emite por duplicado. Con esa constancia junto a las fotocopias legalizadas de cada una de las capacitaciones efectuadas, va a presentar esta documentación a dirección departamental de escuelas, la cual la va a documentar, la va a organizar y va a velar que todo esté completo, lo va a elevar luego a jurado de concursos, jurado de concursos de forma colegiada a través de los vocales, va a evaluar a cada uno de los docentes y seguidamente procederá a emitir un listado provisorio de este orden de mérito. Va a haber un tiempo para visualizar este listado, que este último tiempo se ha visualizado a través del sistema SAGE, se va a visualizar, se realizarán los reclamos correspondientes y las respuestas correspondientes, posteriormente jurado emite un listado definitivo que también se va a visualizar por SAGE con los reclamos correspondientes y las respuestas a estos reclamos y después, posteriormente jurado emite un listado oficial definitivo el cual se va a utilizar para la realización del concurso ordinario para titularización. Una vez concluido, realizado el concurso ordinario de titularización es el listado oficial, es el vigente, para ser utilizado para las coberturas, para las coberturas de interinatos y suplencias a realizarse en los concursos extraordinarios a lo largo del año. Bien, por hoy hemos concluido. Agradezco su escucha y nos estamos encontrando nuevamente en este espacio aquí en la plataforma multimedia LT39.